Buenas tardes chicos y chicas y hoy en este video de este juego eh pfff bueno vale muy bien la voz esta un poco de calado creo si creo la voz esta un poco de calado bueno si si la voz esta de calado esta un poco de calado joder que nombre he dicho esta un poco asi asi bueno vamos a hacer esto vamos a hacer lleva puntos creo que lleva puntos estos bueno vamos a hacer ah eh espera la cinemática vamos a ver ok muy bien muy bien vale eh pues creo que la chica esta un poco enfadada no se no se bueno la puta camara la camara que esta un poco asi asi la camara puede atravesar el muro muy bien eh no se oye casi nada a la mierda eh vamos a ir arriba a ver si muy bien muy bien muy bien a ver a la mierda what the fuck a ver esta alma wow lo voy a matar lo voy a romper su cara mira toma tender el fin fin el final eh ya esta eso fue todo adios suscríbete comparte conmente adios si el juego fue corto adios adios